MIJ Producciones presenta ¡Feliz aniversario! ¡Primer aniversario! ¡Del campeonato! ¡Unión Juventud! ¡Este sábado 15! ¡15 de julio! ¡En el centro de eventos! ¡El Bunker! ¡En el mes rojo y blanco! ¡A la orquesta más reclamada de Santiago de Chile! ¡Toma, toma, toma, toma! ¡Orquesta Internacional! ¡Hermanos Paredes! ¡Sí! ¡Hermanos Paredes! ¡Además! ¡Los Benny de Chimpote! ¡Se ha adentrado por qué! ¡Má mejor hora loca! ¡Show en vivo de Miguel Samañego y su cuya lecho! ¡Y animación de William Smith! ¡De Radio La Zona 93, te activa! ¡Seguridad garantizada! ¡Sábado 15! ¡15 de julio! ¡En el centro de eventos! ¡El Bunker! ¡Estina Andes con Villasana! ¡Quinta normal! ¡Desde las 9 de la noche! ¡Auspicia! ¡Mini Market Nayib! ¡Produce! ¡MJ Producciones! ¡Segarra Producciones! ¡Aji y Limón! ¡Gracias a todos! ¡Dale a los equipos y barras del campeonato! ¡Los esperamos!